Hola hola caballeros, bienvenidos a Dorian Fashion ¿Cómo vestir bien si tienes entre 60 y 70 años y más? Estos son los mejores looks Espero les guste Miremos algunos famosos con el mejor estilo en estas edades Quienes mostrarán cómo verse bien en esta década ¿Cómo vestir bien? Decidimos juntar ambas etapas clave Las cuales determinan la edad madura Trayendo consigo una vasta experiencia en cuanto a estilos se refiere Sin duda los personajes que mencionamos a continuación Además de haber logrado consagrar una carrera Son a nuestra consideración hombres con mucho estilo Desde los looks más formales y tradicionales Compuestos por el traje con el color apropiado Hasta aquellos que optan por una moda más alternativa Llegar a la edad madura no debe significar pérdida de estilo Sino el momento de consagrar la imagen ganada con los años No importa si eres famoso o no Estás en la edad de verte bien Tom Cruise, 60 años El estilo y el buen vestir se debe de conservar en cualquier momento Sin importar la edad que tengas Recién llegado a los 60 años Notamos que el estilo de Tom Cruise Existen prendas que siempre brillarán por su atemporalidad Las cuales se verán bien tanto en los 20 como hasta cuando cumpla los más de 100 El outfit conformado por la camisa polo Pantalones de mezclilla o chinos Junto con una buena chamarra Serán sus compañeros de vida La razón Son piezas que nunca pasarán de moda Y el protagonista de la saga de Misión Imposible Tiene bien presente esto George Clooney, 61 años George Clooney se ha convertido en el personaje a seguir de muchos hombres Tanto por jóvenes como maduros No solo por su carrera actoral Sino también por el buen estilo que ha preservado a lo largo de los años Para muestra la escena perfecta que todo hombre quiere conseguir al llegar a los 61 años Estar acompañado a la pareja de sus sueños Portar un traje que parece estar hecho a la medida exacta Y un homing que salta a relucir por su pulcritud en las canas ¿Qué más podríamos pedir? Antonio Banderas, 62 años Antonio Banderas nos demuestra que el vestir de un hombre entre 60 y 79 años Se basa en la experiencia adquirida Al final de cuentas nuestro vestir va evolucionando Y se debe de ir perfeccionando con el paso de los años Nosotros estamos seguros de que un hombre que está en la década de los 60 Claramente conoce su estilo y sabe que es lo que le va mejor a su imagen La clave está en apostar por lo infalible del guardarropa masculino Como punto extra, por si todavía no ha quedado lo bastante claro Las prendas básicas como lo es una buena chamarra de piel Siempre jugarán a nuestro favor Gary Oldman, 64 años Dentro de las claves del vestir siempre debe prevalecer que en los pequeños detalles se encuentran las diferencias Por ejemplo, la camisa con discretos holanes que acompañan a los botones en el área de la aletilla Un pequeño gesto de moda el cual alegra estilo al look de cualquier hombre Oldman decide optar por un moño también conocido como Boy Tew El cual, aunque algunos no lo crean, brinda mayor formalidad que el uso de la corbata Mel Gibson, 66 años Llegar a los 66 no significa darle la oportunidad en desatender nuestra apariencia Mel Gibson muestra cómo llegar a los 66 de la mejor manera Un cutis natural y bien cuidado dejando a la vista los signos de la edad Es la opción que nosotros recomendamos La aplicación de tratamientos, alguna que otra cirugía y el cuidado del vello facial va muy bien al actor y director Pero como hablamos de outfits, miremos este atuendo que lleva Mel Gibson Video pedido por Fernando Torres, Luis de la Cruz, Luis Garay, Gerardo Ben Alcazar, Frank Torres, entre otros Espero les guste Bueno caballeros, esto ha sido todo por hoy Suscríbanse, denle like y compartan Dejen sus ideas en la parte de abajo en la caja de comentarios de cada video Y denle a la campanita para que les avise de mis próximos nuevos videos Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!